Vamos a cortar este otro. Es bien sencillito. Bien sencillo. Vamos a ver. A ver qué es lo que nos va a salir. Ojalá que un diseño bien bonito. Y así como pueden ver, así les va a quedar cuando ya hayan terminado de cortar su patrón. Muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar a mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.